Te voy a decir todo lo que no te dije Por miedo que al decir no puedas verme triste Sé bien que no te gustan las crudas despedidas Y crees que son parte inerte de la vida Te voy a decir todo si al final de cuentas Tú eres quien provoca todo esto en mi sentir Aunque no haya heredado la sangre del poeta Tenga mala letra para escribir Te voy a decir todo antes que sea tarde Si no luego de que marches me arrepentiré Y me desvelaré con un nudo en la garganta El aire que me falta y no me siento bien Te voy a decir todo y aunque no lo quieras Porque esta es mi manera de decir adiós Adiós que te bendiga Adiós que te acompañe con toda la fortuna y el amor Te voy a decir todo lo que siempre digo Cada vez que me despierto y no estás conmigo Y escucho que en la radio sin darme explicaciones No dejan de nombrar tu nombre en las canciones Te voy a decir todo si al final de cuentas Tú eres quien provoca todo esto en mi sentir Aunque no haya heredado la sangre del profeta Y tenga lengua lenta para repetir Te voy a decir todo antes que sea tarde Si no luego de que marches me arrepentiré Y me desvelaré con un nudo en la garganta El aire que me falta y no me siento bien Y te voy a decir todo y aunque no lo quieras Porque esta es mi manera de decir adiós Adiós que te bendiga Adiós que te acompañe con toda la fortuna y el amor Adiós que te bendiga Adiós que te acompañe con toda la fortuna La fortuna y el amor Te pensaré, te sentiré, te extrañaré cada día 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 Gracias por ver el video